La crisis que se presentó en el helicóptero era algo previsible, era pensable que iba a ocurrir porque es una prolongación de alguna manera de lo que ya hemos venido denunciando y de lo que ya ha venido ocurriendo. Están en este momento pues incomunicados y más aún a raíz del motín que se realizó hace dos días que se supone terminó, pero ahora incluso están más incomunicados que antes.